Gente como están? Espero que vean. El día de hoy hablaremos un poco de lo que sucedió durante la última transmisión en vivo de Elegante. Pero antes, quiero recomendar el último tema de Crudo titulado Venía a Criticar. Crudo se encargó de guionizar y dirigir su propio video y logró un excelente resultado. Como de costumbre, estaré mandando saludos a la gente que vaya a comentar el tema diciendo que va de parte mía. Elegante ahora mismo se encuentra en la Ciudad de México culminando el Tour Cumbia 420 que fue un éxito. En los próximos días avisó que viajará a República Dominicana, pero mientras tanto realizó una transmisión en la que sucedieron cosas interesantes como el intercambio de palabras con el dominio y el saludo de Anuel. Así que bueno, partiremos de este momento cuando el dominio se une a la transmisión y podemos escuchar que hablan acerca de un remix solicitado por Elian. ¿Qué andas haciendo, loco? Estoy aquí en el estudio con el loco este. ¿Está en el estudio? Sí, ¿qué es lo que hay? ¿Está pasando? Era más así, dime puñetas, ya tú eres artista. ¿A dónde andas? Ya tú eres artista, estoy en Miami. Mira esas gafas que pegaste, eh. Esa gafas. ¡Gafas, chérito! Tú sabes que hay que estar brilloso, pero cuando uno es feo, pues tienes que ponerte cosas lindas. Claro, cuando somos feos, viste, la tenés que pintar con algo. Si andas por ahí con la cara de pibio esta fea, pues se asusta la gente y sabe. Hay cara de chorro, hay cara de chorro. Yo uso la mascarilla por el COVID, yo la uso para esconderme. Es la cara de feo. Corte, camuflaje. Ya, ya lo sabes. ¿Y qué es lo que hay? ¿Está en el estudio? Sí, yo ando un doble aquí, estoy en el estudio. Tirate un maleanteo para los pibes de Argentina. Bueno, vamos a zumbar el Rimi ese que me dijiste, ya estoy ready, ya puedo grabar ya. Estoy en Miami acá, que ahora aquí puedo grabar ya. De una ahí. Bacán pero humilde ahí, para todos los barrios vamos a aprender algo. Tú sabes que sí, vamos a ver si mota. ¿Y en qué estás? ¿En qué andas? ¿Dónde estás metido? ¿Qué país? Ahora estamos en Ciudad de México, estamos. Ya. Estamos en Guadalajara, por allá estaba yo en Guadalajara. Está bueno eso para allá. Estuve, estuve, recorrí bastante, estuve hasta el Nuevo Laredo, de punta a punta. Ya, duro, duro. ¿Y dónde vas? ¿Cuándo viene por todo su ruido? Y me tengo que hacer la visa. Me hago la visa y nos cruzamos al toque por allá. Ya, dale, me avisa cuando estás ready para eso, me avisa. De una, sea tu chabelita. Luego de esto, el dominio avisó que se encontraba con Anuel en el estudio y lo mostró en cámara para saludar a Elegante. Esto es el diablo, depárate, pero estás grabando tú. Vamos, prepárate. ¿Pueno de Elegante? ¿Qué? Elegante. Dime. Dime. Dime que es lo que hay activo, los Illuminati. ¿Qué onda, Anuel? Cumbia 420, palo negro. Está grabando ahí, estamos activos, cabrón. ¿Oíste? Viene ahí, viene ahí, viene ahí, activando. Elegante y El Dominio continuaron hablando acerca de nuevas posibles colaboraciones. Así que probablemente veamos a El Dominio en una cumbia 420 al lado de Elegante. Elegante. Como decimos, pronto voy a avisar ahora esta semana para ver si te envío ese corte para allá. Dale, dale. En la que nos cruzamos, nos metemos, pero mientras tanto ahí te voy a pasar... No, vos me tenés que pasar. Lo que grabe. Yo tengo que pasar. Tú pues enviarte ya. Dale, dale. Que explotamos. Te quiero sumar una cumbia, perraco. Dale, vos por encima, vamos a hacerlo. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Acá la cumbia es bien de barrio, bien villera. Y más la cumbia 420. Yo traigo una ahí con un par de panas allá de Uruguay. Yo creo que todos los conocen de la planta, de la mercada. Claro, pero es medio diferente. Eso es cumbia más de lo que viene siendo la cumbia. Lo nuestro es como una cumbia actual, cumbia 420. Fíjate, buscate ahí, alta data. Y decime qué te parece eso. Escuchate eso. Cómo golpea. Ya está, ya está. Acá los fans están viendo. Mándame ritmo de alguna de esa mierda para acá. Activarnos. Dale. Esperamos tu opinión de la cumbia 420. Escuchate eso. Me dijiste cómo se llama. ¿Cómo es que se llama? Alta data. Buscá alta data elegante. Ya dale, la voy a buscarla ahora y te digo para atrás. Te tiro por whatsapp. Va a ver qué. Va a ver que se vacile, eh. Ya está. Te voy a tirar por whatsapp. Te voy a decir. Si me gusta, me monto. Dale, rey. La vale esa. Maguito guadaña. Es interesante que elegante logró ser bien recibido por el público y los artistas extranjeros. Si mal no recuerdo, RKT Remix está lleno de artistas puertorriqueños y esto solo le abrirá más puertas a elegante, lo cual es muy bueno para su carrera y para la industria argentina. Así que bueno, qué opinan acerca de este junte con el dominio y también díganme si les gustaría escuchar algún tema con Anuel. A todo esto, surgieron algunos comentarios demeritando la oportunidad de elegante al colaborar con el dominio, pues Saramai, el artista con quien tiene diferencias, había grabado antes con el dominio un tema que hasta el momento no ha sido lanzado. Encima de esto, Saramai se pronunció de la siguiente manera. Hace un año tengo una canción con el dominio y John Zeta, por eso digo, siempre llegan a todo tarde, flow fans. Esas fueron las palabras lanzadas por Saramai mediante historias de su cuenta oficial en Instagram. Y aprovechando que estamos hablando de las diferencias entre los dos argentinos, compartiré un fragmento de la transmisión donde elegante habla acerca del tema después de que un seguidor le pregunta si acaso la polémica entre los dos está armada. ¿Es todo armado? No, no, eso me da asco escuchar eso. No, no, yo no armo nada, yo soy como soy, ni en pedo, yo no fantameo ni a palo. Eso es lo peor que pueden llegar a pensar, yo no armo nada, olvídate, como dije, la buena onda de mi parte estuvo desde un principio, después, si pueden ser a Happy, yo sigo en la mía. Si total no necesité de nadie más que meter mi esfuerzo, mi gana y las personas que me apoyaron acá. Elegante a principios del 2021, consideraba a Saramai como un buen artista con quien podría colaborar. Más tarde, esto dio un giro drástico que terminó en conflicto. Es por esto que Elegante menciona que al principio, él tiró buena onda frente a la situación. Pero bueno, esto sería todo de mi parte, gracias por ver el video, suscríbete para que no te pierdas de nada, comparte este video con tus amigos y nos vemos a la próxima. Chao. Chao.